Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Hoy estamos en la ronda número 13 del Magnus Carlsen invitacional y en esta jornada, digamos, se enfrentaba a Dean Liren. Era la partida número 1 y decir que a Magnus Carlsen le está resultando muy caro usar las aperturas un tanto dudosas que está utilizando últimamente. Vamos a ver la que ha utilizado hoy contra Dean Liren. Vamos a ver esta partida donde Dean Liren llevaba las piezas blancas, salía con un peón de rey no muy habitual en él y Carlsen le contestaba con caballo C6. Una jugada muy, muy poco empleada y menos en la élite. Mirad que aquí hay jugadas como C5, la siciliana E5, pues lo típico de toda la vida, ¿no? También pueden jugar la francesa, la caro K, mil aperturas aquí, un montón. Pero no, elige caballo C6, una apertura, como os digo, más que dudosa. De hecho, esta se conoce como la defensa Ninzovic. Aquí Dean Liren ha jugado, pues tranquilamente, ha desarrollado su caballo, dice a ver qué me juegas. Pues bien, aquí aún tenía Magnus Carlsen la posibilidad de transponer a una apertura como una española. Pone 5 ahora mismo, o una italiana, o una española. Pues podría haber jugado un tipo así, pero no. Él juega D5. Una apertura, bueno, que va a dar lugar, pues, a... A una posición típica de... No típica, sino muy, muy similar a la escandinava. Porque aquí mirad que, después de la captura que ha hecho aquí Dean Liren E por D5 y Dama por D5, esta dama está saliendo prematuramente al ruedo. ¿Qué ha hecho Dean Liren? Pues su caballo C3 atacando a esa dama, obligándola a moverse. Se ha ido a A5, como en la escandinava, pero con una diferencia, una sutileza. Puesto que el caballo este ya se ha desarrollado, este peón nunca lo van a poder jugar para darle un escape a la dama, como se juega en la escandinava. Y aquí Dean Liren ya tiene una ventaja de desarrollo y Karsen ha movido la dama en una posición un tanto dudosa. Aquí Dean ha jugado D4, pone otro peón en el centro, da salida al otro alfil y tiene una posición más que decente Dean Liren aquí contra Magnus Karsen. Ha seguido alfil G4. Magnus clava a este caballo, pues, para plantear ahora algún truquillo que Dean Liren evidentemente no va a caer. Alfil B5 ha jugado Dean Liren. Dice, tú me clava el caballo sobre la dama, yo te clavo el tuyo sobre el rey. Vamos a ver quién tiene más fuerza. Aquí han jugado las negras en roque largo, poniendo bajo seguridad al rey. Y Dean Liren ha capturado en C6. Entrega la pareja de alfiles, pero la estructura ahora de los peones del flanco donde está alojado el rey del flanco de dama queda muy, muy dañada. Y eso ya veréis cómo le va a pasar una factura muy grande a Dean Liren. Mirad, aquí la partida ha seguido con H3 atacando ese alfil y como os digo, Karsen ya le ha planteado algún truquillo. Ha llevado su dama a H5 atacando dos veces al caballo. Evidentemente, el truquillo es que si te capturan aquí el alfil, ¿qué pasa? Que se ha quedado la torre sin defensa y las negras se la zampan y están ganando la partida. Después de dar jaque, pueden capturar a la dama y un intercambio de piezas con ganancia de material. Pero evidentemente Dean Liren no ha caído en este pequeño truco y en vez de jugar esa jugada, lo que ha hecho es desarrollar piezas, ha desarrollado el alfil y las negras también han desarrollado el caballo. Dama E2 juega Dean Liren y aquí Karsen, como ve en esta posición, es que mirad que ya Dean Liren ha llevado aquí la dama para penetrar por las casillas blancas atacando al rey, atacando a este peón, atacando a este, con muchas maldades en la posición, como vamos a ver más adelante. Aquí Dean Liren, perdón, Karsen ha cambiado en F3, ha entregado la pareja de alfiles. Evidentemente, Dean Liren ha preferido doblar un peón ya que si captura con la dama, después de dama por F3, se intercambian las damas, se intercambian piezas y digamos que la presión sobre el rey negro se esfumaría. Por lo tanto, llegado este momento que ha capturado Karsen en F3, lo que hace Dean Liren dice, bueno, te capturo con el peón, no te cambio las damas y a ver qué hacen. Aquí las negras han jugado ese dando salida a este alfil para que pueda salir en cualquier momento, comunicar las torres y las blancas han jugado en roque largo poniendo bajo seguridad al rey. Y mirad que para que no se cuele por aquí la dama, pues han dicho quizá aquí las negras, bueno, pues acercamos al rey y así tenemos controlada esa casilla, pero el rey ahí empieza a estar un poquito de aquella manera, ¿no? Mirad que ha jugado aquí Dean Liren la torre a la columna H, ¿para qué? No solo para presionar por la columna semiabierta, ¿no? La idea de esta jugada es llevarla a G5 atacando a la dama y pasando rápidamente al contraataque. Mirad, junto con la dama ya estarían amenazando temas de mate. Por lo tanto, aquí lo que juega Carlsen es H6 controlando G5, pero Dean Liren dice, ah, no me deja entrar con esta torre, pues te voy a entrar con la otra y ha jugado torre de 3 para pasarla más tarde por la columna B. Aquí las negras han jugado torre G8, Carlsen lleva la torre para defender ese peón, para poder desarrollar en cualquier momento el alfil y Dean Liren ha plantado el caballo en E4 confrontando los caballos. Aquí han desarrollado el alfil. Mirad que cambiar este caballo ahora en este momento, caballo por E4, vendría ya, porque evidentemente no van a capturar aquí, sino la dama se queda sin defensa. Pero tienen la intermedia de torre B3 jaque, a la que se mueva el rey dama A6 jaque y este rey está en problema, rey D7 y aquí ya sí pueden capturar el caballo con una buena posición muy similar a lo que ha sucedido en la partida que ya vamos a ver dentro de nada. No ha capturado aquí Carlsen ni ha desarrollado su alfil, ¿vale? Y en este momento Dean Liren pues ha llevado igualmente, como veíamos en esa verdiente, la torre a B3 dando un jaque. Lo ha llevado a C8, como veíamos en la variante. Llevarlo a A8 es morir, porque viene la dama a A6, se amenaza un jaque mate en B7 y no se puede parar de ninguna manera, ya que si torre B8 para controlar B7, la dama entra por C6 jaque y después de que la torre se mueva, las blancas dan jaque mate capturando la torre. Dama por B7. Así que lo que han hecho es rey C8. Vámonos para atrás. Y se han ido con el rey a C8, hacia el centro. Dama A6 ha jugado Dean Liren y Carlsen rey D7. Torre D1 apoyando el peón. En algunas variantes el avance de este peón va a ser muy peligroso, pero Carlsen ha capturado en F3 atacando al caballo. Aquí Dean Liren ha jugado caballo D2 atacando a la dama. Dice, ¿y ahora qué? Pues qué pasa, que aquí se han zampado otro peón. Ya tiene Carlsen dos peones, pero evidentemente la posición está muchísimo mejor para Dean Liren ya que tiene un ataque tremendo y lo ha demostrado rápidamente. Caballo C4 ha hecho. La idea es meterlo en E5 donde estaría, digamos ya, atacando muy fuertemente en C5. Aquí las negras. Carlsen ha llevado el rey a E8 intentando refugiarlo por ahí de alguna manera, intentando llevarlo al flanco de rey y caballo E5 ya tocando ese peón con dama y caballo. Carlsen ha jugado al fil D6 y las blancas han capturado caballo por C6 atacando a la torre. Y una posición muy, muy comprometida tienen aquí las negras. Mirad que aquí no pueden mover la torre porque si no la dama entra con jaque mate. Aquí tampoco porque el caballo también está controlando esa casilla y en esta casilla tampoco podría mover torre D7 ya que torre B8 jaque se tiene que cubrir con la torre y después de torre por D8 es mate. O sea que torre D7 no sirve. ¿Qué ha hecho aquí Carlsen? Llevarla a A8 pensando, bueno, si me la ataca como ha sucedido en la partida con dama B7 voy a retirar mi rey y la otra torre va a defender esa torre. Eso es lo que ha sucedido prácticamente. Dama B7 ha hecho aquí atacando a la torre de Magnus y aquí rey D7 pues comunicando la torre y dice, bueno, parece que estoy bien pensaría Carlsen pero es que aquí está completamente perdido que han jugado aquí las las blancas pues nada más y nada menos que caballo E5 atacando al rey y realmente aquí están muy muy mal pero muy mal las negras ya. Si este rey ahora se va a cualquier casilla de la última fila incomunica a la torre y ¿qué pasa? Que la dama se zampa a esa torre. Han llevado su rey a E7 comerse este caballo también muy peligroso bueno, tan peligroso que estarían ya bueno, para abandonar claro, está después de la captura D por E5 la torre da un jaque y si ahora caballo E5 por ejemplo para defenderse pues torre por D5 es muy potente porque después del cambio E por D5 dama por D5 jaque hemos dicho que es que no se puede ir a la última porque cae todo pero es que aquí no funciona nada bueno, rey E8 ya sabemos que cae la torre y se gana la partida ¿no? y si rey E7 vendría el alfil muy potente y prácticamente ese rey tendría que que irse a a H8 pero ya no es que caiga la torre ya es que este alfil ha salido con un descubierto al rey ¿qué pasa? que ha descubierto la acción sobre la dama y ahora las blancas se zamparían esta dama torre por H3 o sea que comerse ese caballo es morir y lo que ha hecho aquí Carlsen es decir bueno me llevo el rey a E7 vamos a ver qué pasa pues bien alfil F4 ha llevado Dilliden el alfil apuntando a su otro alfil pero no solo eso que aquí hay la amenaza de que ha movido el alfil y ha dejado el descubierto otra vez sobre la dama ojito que la pierde Carlsen la ha movido dama F5 y aquí está amenazando al alfil con jaque pero les toca a las blancas por lo tanto las blancas han hecho caballo C6 Din Liren ha atacado al rey y ahora el rey ha movido a D7 evidentemente moverlo a E8 vendría ya no solo la captura de esa torre sino un potente alfil por D6 y realmente aquí evidentemente se está amenazando todo si se comen este alfil también es un jaque mate en E7 por lo tanto muy muy después de caballo C6 jaque como hemos dicho no se pueden ir a la última fila y si hacen rey D7 no si hacen no que es lo que ha movido aquí Carlsen defendiéndose de ese ataque ahora se amenaza al alfil pero aquí lo que ha hecho Din Liren es capturar con ese alfil alfil por D6 con el peón no se puede capturar el alfil porque está clavado por lo tanto Carlsen ha capturado con el rey rey por D6 y mirad que ahora caballo E5 se amenazan aquí temas imparables de jaque mate con dama B4 como vamos a ver en la partida porque lo vamos a ver ahora Carlsen de todas formas ha jugado aquí la intermedia F4 dando un jaque al rey el rey se ha ido a B1 y aquí está totalmente perdido haga lo que ha dado de hecho la jugada que ha hecho que ha sido torre F8 defendiendo en F7 ha sido la última y ha abandonado porque realmente viene con esa jugada dama B4 pero por ejemplo caballo en esa posición D5 defendiendo B4 ahora la vamos a ver después de la que ha hecho Carlsen tampoco hay solución porque la torre penetra en perdón primero un jaque es verdad jaque dama C6 jaque después que mueva en el rey ahora la torre penetra en F3 atacando a la dama que si se retira si no se retira se pierde y si se retira que pasa que coordinan caballo y torre en F7 y lleva al mate después de por ejemplo una jugada como dama H4 torre por F7 jaque y el rey se va pues dama por A8 jaque mate por lo tanto caballo de 5 defendiendo esa casilla no sirve aquí Carlsen ha jugado torre F8 tal vez para proteger digamos el punto F7 como hemos visto pero aquí ya ha abandonado porque yo supongo que ya lo había visto todo porque viene dama B4 atacando al rey que no tiene para huir a ningún sitio la única casilla tendría que venir a D5 pero mirad que F3 es muy potente este peón está defendido por la torre y realmente ese peón corta la salida al rey ahora se amenaza o bien dama C5 o bien C4 directamente jaque mate o sea que la única jugada que tienen aquí las negras es capturar este peón pero eso no soluciona nada porque aparte que se pierde la torre también lleva el mate a cualquier jugada ahora como torre B8 vendría dama C5 jaque rey E4 y torre E1 jaque mate vaya palizón que se ha llevado Magnus Carlsen de Din Liren la primera partida fiasco total con esa apertura más que dudosa está haciendo una apertura Magnus Carlsen que le están costando muchos puntos espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así apoyarlo con un buen me gusta dejarme un comentario también en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a cheque.com para que os registréis y podáis uniros al club que tenemos allí porque allí mañana pasado mañana haremos un torneillo con regalos de suscripciones para los tres ganadores y sin nada más por aquí también os dejo otro par de vídeos que os van a encantar un gran saludo para todos amigos todos los